Hoy en iSoft para Todos, review de la Gladio 17 de Secutor. ¡Comenzamos! Bueno, vamos a abrir la cajita, como siempre, nos encontramos en la instalación de Monteaventura Paintbar, como siempre también, hasta que nos echen. Y bueno, decir que aquí la tenemos. Esta sería la Gladio 17, pero dentro de este modelo hay varias categorías, que lo único que cambia es el color. A lo mejor la tenemos entera, negra, con la bocacha dorada, con la corredera bronce y estos negros, con entero bronce. Eso ya se iría viendo y el precio varía poco, la verdad. Y bueno, unos 150 euros, la verdad, cariño. En fin, vamos a empezar a hablar. Tiene, como se dice, la serigrafía original de la pistola. Estas que son de... ¿Cómo es? De Gladiator, ¿no? Sí. De Secutor, anda, que yo también estoy bueno con las de estas. La mira, se puede, el alza, se puede cambiar aquí en esta posición media o aquí más atrás. Es de color así blanco amarillento y se ilumina cuando es de noche. La corredera es de aluminio, por lo que recomendamos, por ejemplo, ahora que estamos en invierno, es gringa y encima es dos litros de gas y es bastante fuerte. Además, el impacto en la corredera es bastante real y todos los disparos son bastante regulares. Bueno, en el momento que la martilleamos, aquí tiene el seguro, como todas las pistolas de este tipo. ¿Qué más? Se le puede quitar... ¡Uy! Es al contrario, me parece, ¿vale? No, no, izquierda, está bien. Se le puede quitar la bocachita esta para ponerle silenciado, compensador y demás accesorios. Aquí tiene rías picatini para ponerle también bastante accesorios. Aquí tiene dos agujeritos, como he dicho antes, o para poner este alza, o se puede poner aquí, si no me equivoco. También se le puede poner puntero rojo, en fin, es lo bueno de esta pistola. La empuñadura, bastante ancha, que te da bastante... ¿Cómo es? Que se coge bastante bien, no te baila ni nada. Y tiene estos rugosos, que aunque haya veguantes, no se va a notar mucho en el tacto, pero sí a la hora de que no se te escape. ¿Qué más cosas decir? Bueno, aquí tiene el botón para sacar el cargador, que lo voy a enseñar ya. Que el cargador pesa un poquito, pero en el momento que la metemos, el arma es que se queda súper compensado, vaya. No hace falta ponerle poca cosa más. Antes de que se me olvide, un detallito que viene es con el NU Celeste. Que no sé si es para verano o invierno, yo creo que es igual, la verdad, por si se rompe. Y esto, que nosotros aquí no lo hemos probado, porque es como una grasa. Nosotros siempre solemos meter aceite de silicona en el mantenimiento de la réplica. Que de hecho está aquí. Que es lo que recomiendan Irson Mundas. Vale, voy a seguir hablando de la pistola después de la cortinilla de Estrella. A ver, decir que estos cargadores... Bueno, esta pistola es compatible con cargadores de KJ-Watt, más que nada porque es que son prácticamente iguales. De hecho, la interna, la vamos a ver ahora, se parecen mucho. Irson Mundas pone aquí una juntica Tokio Marui, como dicen ellos, que no sabemos de dónde viene. Pero la ponen de regalo porque estos cargadores vienen sin esta junta y sin junta pierdemos mucho gas. Pero mucho es mucho. Vale, ¿qué más decir? Ya de la interna, bueno, como siempre, para desmontarla tiene aquí una pestañita y aquí otra. Tiramos para abajo, para atrás y para adelante y ya la tenemos aquí. No viene engrasada de casa, pero Irson Mundas te la engrasa gratuitamente. La guía de muelle es completa, no es de esta que viene hasta aquí y el muelle se queda ya que se puede doblar. Aquí le da un poquito más de calidad. En la de KJ-Watt, ¿veis que esto se mueve? Es porque está suelto, es de damas que he dejado caer, pero bueno, teniendo un poco de cuidado no hay problema. El hopa se regula aquí, que es bastante bueno. Yo, por ejemplo, tengo una Gordon Eagle y el hopa se mueve solo de los leñazos, como diríamos por aquí por el sur. Y poco más que enseñaros, los internos son de bastante calidad. Ahí viene, mira que hoy se ha usado, no sé si alguien se habrá dado cuenta que está un poco sucia y ni se ha manchado. Y poco más, ya pasa a la prueba de tiro para montarla. Si no he movido la guía del muelle, debería entrar sin problema. Ahí está. Y nada, podemos pasar ya a la prueba de tiro. Decir que la vamos a hacer con esta de green gas, ¿verdad? Porque ahora que estamos en invierno, le meteremos el gas este, que es el que recomienda el somunda, que se queda bastante bien. Bueno, nos hemos saltado la valla, nos hemos entrado en el campo de tiro. Siempre protección, que después vienen las críticas y no tenemos problemas. Bueno, lo primero de todo, ya está la réplica cargada y todas las zapatillas. Ahí está. Bola de 0.25, el gas de green gas, el más polludo que tiene el somunda. Y vamos a pasar, crono, 2.80. Uy, perdón. A menos de un julio. Esto para los lloricas no tiene excusas, ah, distancia 0, que si 5 metros ni hostias. Bueno, lo voy a dejar aquí y vamos a intentar hacer Diana, Diana de R3D Project, que nos la mandaron, que están muy guapas. A 5 metros, a unos 10 y a 20k en el tren, que eso ya para la pistola. Uy, se me queda el caque ya. Eso no hace falta si tenemos réplica. En fin, a ver, vamos a darle. Uy, se me ha ido harta con el hopas. Vale. Qué malo soy. Vale. A 5 metros no falla. Lo que pasa es que con el hopas que le he tocado, que no sepa que toco nada. Tío. Uy, ahí sí le he dado, eh. Vale, es que con los blancos no veo la bola. Y bueno, voy a intentar ser blanco acá a 20... Vale. Me he quedado sin bola. Y lo bueno del gait que hemos visto antes es que siempre se te queda la pistola en esta posición porque no tiene bola. En el momento que metiéramos otro cargador con bola, le damos la pestañita esta y estaría para disparar. Ahora, por ejemplo, no se ha quedado a pillar. Y nada, no olvides suscribirte por aquí, darle a like y si te ha gustado el vídeo, dejad algún comentario si queréis que hagamos algún vídeo más en profundidad. Pero es que poco más vamos a decir de esto. A ver si empezamos al gameplay. Pero bueno, poco a poco. Y perdón por el parón de dos meses que hemos tenido, pero media plantilla a pillar el COVID. Esto es una escape. No, en verdad no. Que ya estábamos con los polvorones. Bueno, hasta luego. Que os suscribáis.